Hola, quería decir que mi pandilla del gacha live fue el team, como se diga, no lo voy a... Voy a cambiarlo, a cambiarlo, no tente niños, solo en gacha live, en gacha club no, y pues bueno, iba a decir eso, solo, los niños que tenían ya sus chips y todo, haré videos en gacha live y en gacha club, y ya estaría todo. ¡Gracias!